Con ocho chicos surgidos del club entre los titulares y pensando en River por Copa Argentina se presentaba la Unión de Madelon. En la popular debido a su expulsión la fecha pasada, minuto de silencio por el fallecimiento de Juan Carlos Perrone, histórico canchero de Tigre que recibió estos aplausos de todo el estadio, con ustedes Pedrito Troglio, quien ya cumplió seis meses como entrenador del Matador de Victoria. Del 1 al 10 a nivel romance, ¿cuál es el puntaje que está hoy el hincha de Tigre, que tiene hoy el hincha de Tigre con Troglio y el equipo? Ocho puntos. Siete. Seis, siete, sí. Siete. 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 Seis o siete. Creo que estamos en un siete. Ha probado Troglio antes del partido que empezaba con esta falla de Oliver Benítez, lo tiene el pibe Anderegen pero le corrieron el arco. Cuatro minutos otra vez Anderegen, el rebote le va a quedar a Guido Badalá, mano a mano con Ibañez y afuera lo tuvo el ex Boca que debutaba como titular, responde Tigre, el chino Luna se patina y menos en el rebote a cualquier parte. Estaba lindo el partido, apenas 11 minutos. Castro combina con cachete Morales, sombrerito deliciosa Sandorá, zurdazo y algo débil. Pelota al lado del palo, se salvaba el tatengui y padelón sufriendo. Se vive de otra manera de afuera, más tranquilo, peor. ¿Cómo lo veis de la popular? Si tomás una pastilla de un miligramo, un relajante, estás más tranquilo. Empiezan las malas noticias para el matador, se lesiona Diego Morales, en su lugar ingresa Kevin Itabel y encima lateral, la aguanta muy bien Anderegen. Devolución para Zárate, centro, perfecto. Y el que ingresa por el segundo palo es Emanuel Brites, que de Palomita convierte el primero del tatengue. Sí, golazo de unión para la alegría de su DT. Centro del lateral izquierdo y definición exquisita del lateral derecho. La gente de Tigre calentaba a pesar del mal tramo, que iba a seguir con una nueva variante obligada afuera Gaspar Iníguez, que volvía justamente de una lesión y por eso su bronca. ¿Qué pensaste cuando en el primer tiempo tuviste que hacer dos cambios obligados? Y que iba a ser duro. Perdía a Hanson la semana pasada y cachete Morales, justo en un equipo que se defiende de comunión con mucha gente, esos jugadores los necesitaba. Madelon aplica la tecnología y se comunicaba con su ayudante, el pirata Zorro más por mensajito. Segundo tiempo, tiro libre de Badalá. Y varios al córner. A esta altura Pedrito estaba fastidioso, el cacique de Victoria también. Mientras el bebé de al lado lo mire y piensa, ¿qué hace este loco vestido así con 28 grados? El equipo santafesino era más con Emanuel Brites como abanderado, trabando, luchando y mandándose al ataque. Así jugaba el lateral que cumplía justo 100 partidos en primera, neutralizando los ataques de Tigre de manera simple y efectiva. Fede González a la cancha y los teros también metían piquecito, a ver si podían tocar una. Y el que la va a empezar a tocar es el chino Luna, que la hace bárbaro para Fede González. Zurdazo y Nereo al córner. De esa jugada pasa esto, tiro de esquina de Itabel, la peina González en el primer palo. Y Eric Godoy conecta en el borde del área chica para el empate del matador en la primera chance de gol que tuvo en el complemento. Cuando iban 30 minutos del segundo tiempo, creo que pregunté a mi ayudante si habíamos pateado alguna vez a largo del segundo tiempo. Mi hijo no y justo llegué al gol de pelota para él. La gente que empujaba porque veía que el visitante se estaba quedando sin nafta. Mientras Pedrito continuaba fastidioso, algo no le gustaba al técnico y por eso se lo hace saber hasta el cuarto árbitro. Atención porque luego de estos rebotes le queda Fede González y mano de Brites. El árbitro Ariel Penel no duda, penal para el local. Y como Brites estaba amonestado a las duchas, del cielo al infierno para el defensor que sufre su segunda expulsión en el torneo. ¿No fue su culpa esta vez? ¿Lo que habías dicho después de la expulsión con el dos? No, no, amarillita y amarillita, rojita. Es así. El penal por ahí era castigo y lo podía haber evitado, pero bueno, lo amonestaron. Hizo un partidazo, hizo un golazo. Habló con la defensa, ordenó todo el equipo. Fue una de las figuras de la cancha. Hoy no lo culpo por la expulsión. Bueno, trató de salvar al equipo y no pudo. Y el encargado de patearlo, ¿quién si no? Es el chino Luna, abre el pie y la clava al ángulo, golazo. Sí, también existen los golazos de penal para el delirio de la gente y dedicatoria especial a... Perrón, un señor que estaba siempre acá, que bueno, falleció. Para él y su familia, más que nada, recuerdo. Convencido, así ejecutó la pena máxima, ¿o no? Por supuesto que con un cagazo bárbaro, por lo que significaba hacerlo, borrarlo para el grupo. Pero bueno, tomé la responsabilidad convencido y por suerte entró. Dos minutos más tarde en el mismo sector del área, otra vez González. Y esta vez es Role quien se lleva puesto al exatlético de Rafaela. Un nuevo penal y fíjense cómo Itabel sale corriendo para pedirle el penal al chino Luna, que mete mano al pecho y dice no, voy yo. A todo esto Nereo la mandaba al delta de la bronca y por eso Penel va a tener que amonestar al arquero, que en la semana renovó hasta 2018. De hecho la repe no deja dudas y ahora Rincón le dice a Alexis Castro, metelo, aseguró el partido. Claro, Castro tenía la pelota hasta que llega el chino Luna. Le dice dámela querido, el penal no me lo saca nadie. Y así fue, el delantero lo cambia de palo esta vez. Y adentro, partido liquidado para que al cacique ahora sí, se le pase el fastidio y le agarre el amor con el amigo. Primera victoria como local para Tigre. Por su parte, Unión apenas cosechó un punto de los últimos 12, no se pone eso, esta carita de Madelon que ya piensa en el encuentro del próximo jueves ante River. Unión hizo todo bien hasta los 30 del segundo tiempo y a partir de ahí cambió partido. Cambió. Esto sirve para aprender que había muchos pibes, ocho pibes del club y tiene que saber que los partidos duran hasta el final. Pensando con lo de River, ¿te molesta que hayas jugado ayer, o sea, un día más de descanso o te des indiferente? No, 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 estamos bien nosotros. Lo de Tigre quedó en la historia, no tiene arreglo, perdimos y hay que pensar en el River, que para nosotros es un partido histórico. ¿Cuál fue el mejor cambio de los tres? Y creo que, a ver, si analizá, Itabel tiró el centro del primer gol, que fue el más importante. Pero, ¿quién da la asistencia en el primer gol? La peina C. Fede González. Fede González, y después hicieron los dos penales. Y a él hicieron dos finales. Sí, yo sabía que iba a cambiar el partido de él, así que el cambio estuvo hecho por eso. Cuando se junten a entrenar ahora de nuevo, ¿hay un codito, algo para Trollio? ¿Alguna jodas internas? ¿Te cambió de partido? Escuchame. No, 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 no soy de hacer ese tipo de jodas, pero no estaría mal, no estaría mal. Hubo algo de tango. De repente todo mal, los cambios, de repente pasás del cielo, del infierno del cielo. El fútbol es esto, el fútbol es sencillamente esto. Hacía cinco partidos que no ganábamos y ahora hace cinco que no perdemos. El fútbol es el cielo o el infierno, así que en un minuto nada más. Y bueno, pasa, pasa, gracias a Dios. Y es bueno también que me pase a favor alguna vez. ¿Te acordás cuando cantaste El día que me quieras? Para paso a paso una vez. El día que me quieras, la rosa que engalana. No lo canto. Es lo mismo que todo. ¿Sabes cómo no voy a cantar? ¿Por qué? Porque decía a los muchachos que hay que, viste que en el fútbol ahora hay que hablar raro. Entonces, viste que hay que hablar, ya no se dice más pelota parada, se dice balón detenido. Ya no se dice más paredes, ahora se dice asociaciones. Entonces, yo tengo que hablar así porque si no me voy a quedar en el tiempo y van a decir que soy un viejo. Entonces, si sigues esta racha, prometés que podés cantar dentro de uno. Si salimos campeones con Tigre, canto. ¿Vale? Salimos campeones con Tigre. Salimos campeones con Tigre.